hello hello cracks como están allá afuera espero estén bien a punto de estar mejor tenemos a saitama inu bendiciones doblemente todo aquel que escuche este vídeo aquí tenemos un aumento de 4.2 por ciento el precio subió a 641 miren cómo hemos salido rápidamente del hoyo señores nos sentiremos orgullosos de estar en un proyecto como este en un futuro donde comenzamos cuando éramos más o menos como 80 mil holders ya somos más de 265 mil 363 holders y la gente aprovechó que bajó y compró y aumentó posiciones porque miren esta gran subida que tuvimos aquí esto y mucho más que se ante al final porque estaremos desglosando directamente el precio amigas y amigas el precio señor señora está aumentando aquí era yo tenemos un aumento de 5.9 hasta la fecha que se está al final porque estaremos desglosando y mirando lo más a detalle el precio como por ejemplo ahora mismo que tenemos una consolidación después que hemos restablecido el aumento que habíamos tenido antes del dip que hubo hace 48 horas amigas y amigos estaremos desglosando y traduciendo la carta de la promoción que mandó el cio rossel y de que constará se la voy a traducir completa y que está pensando ahora mismo el cio de saitama lo cual mandó una indirecta para que nosotros saquemos conclusiones en vez de ser un poco más claro qué es lo que está pasando con la moneda pero lo importante es que estamos todos activos siempre en el grupo vip y felicidades a lo nuevo y entraron como 10 personas señores enseñándole cómo usar take profit stop loss para no perder un peso aquí le mandamos la gráfica hacia dónde va chiva y no y muchas más tokens se recuerden que siempre le mandamos las entradas y diciéndole hacia dónde va para que siempre tengan su futuro activo hablando de eso déjeme ver cómo está mi futuro odio es verdad que vainas tenía problemas al entrar pero empezamos con rossel diciendo que para mentes inquisitivas el porcentaje de finalización de saita más no refleja el tiempo invertido en relación con el tiempo restante estamos en la recta final ahora no te preocupes sigue revisando ser tic punto org para obtener actualizaciones así como del equipo de desarrollo gracias wallpacks es ahora el tiempo de reír o sea que él está diciendo que lo que estamos esperando ahora no es básicamente nada con relación a lo que viene después de que gracias a dios y con dios mediante tengamos la certificación valga la redundancia de ser tic para que pueda ser lanzada por vez definitiva la cartera será más que dentro de ella obtener rentabilidad y utilidad con el token saitama ya que se utilizará mucho porque utilizarás ese token para poder hacer swap dentro de las armas para intercambiarlo por otros toques y también la parte aquí vemos a los nuevos llegando un momentico te atiendo ahora la parte de staking que será muy importante para nosotros tener rentabilidad rentabilidad que es lo más importante es esta parte aquí rentabilidad porque no es lo mismo tú tener una rentabilidad de un 2% a tú tener una rentabilidad de un 6% y dinámico mientras más día aumenta más porcentaje aumenta o sea vendría siendo un 8% porque esa manera de base tiene un 2% reflectivo para todos los holders eso sería un 8% y eso ayuda bastante porque tampoco habría muchas ventas masivas ya que estarían en staking la moneda segura en la bóveda algo súper mega e importante fue de qué se tratará la promoción que habrá en los próximos meses y me tomaré la tarea de traducir esto para que estén claro todo lo que habrá atrás de la promoción y hacia dónde nos llevará esto como equipo señoras y señores podemos comenzar diciendo que la popular moneda saitama empezó un rally gracias a davis que mandará un mensaje de knockout los ángeles california diciembre 2 o sea hoy 2021 la cripto popular saitama empezará un rally de promoción de la mano de el peleador mayweather promotion que así se llama la compañía de mayweather para promocionar la cual promocionar al campeón de peso ligero de la wb a herbonta davis show él se llama herbonta tank davis tank de tanque y que estará enfrentándose al peleador pitbull isaac cruz que estará agendada para pay per view que es la cadena de pago los domingo que se suscitará en diciembre 5 los ángeles en el centro staples staples center y esto me llama dice que será muy bueno porque será pay per view que es para de pago obligatoriamente mucha gente para ver esa pelea va a tener que pagar a su proveedor de cables y es una pared importante por eso la pusieron por pay per view continúa diciendo saitama es una de las comunidades que está creciendo más rápido en el mundo cripto con un porcentaje de crecimiento de 3 millones desde que se lanzó en mayo del 2021 el día 31 con más de 265 mil holders hasta la fecha y un abraje de 35 millones diarios de volumen de trading de saitama está ha ganado mucha popularidad en el mundo cripto por su transparencia la cripto educación y el impacto de iniciativa que toma como moneda para la mitad del desarrollo que ha tenido saitama es tiempo de volar a los ángeles para ese fin de semana atender esa pelea porque algo bastante grande se cocina brewing es como mezclarse parece unión de los equipos para llevar a cabo más promoción y muchísimo más eventos con relación a las promociones de saitama nosotros tenemos nuestra lucha como compañía nosotros como compañía joven tenemos nuestras luchas y la medida de ser campeones continúa diciendo que nosotros como compañía joven tenemos nuestras luchas y a medida que los campeones estarán en la lona estarán respondiendo a premisa premisas que identifican esas premisas identifican el conocimiento de davis hervon tan que es el luchador llamado tanque que en ese tiempo que estará en la lona dirá la premisa que cripto no va a ningún lado nosotros tenemos mucho más que compartir y tenemos muchísimo más que saber lo que va a pasar allí nosotros hemos aprendido en el paso que algunas veces tienen que dejar que las acciones hablen por sí mismas y dejar que esos chip de no creer vuelen a la ligera y dejarle todo a cargo de que están seguros el desde el desarrollo de el equipo de saitama saitama está preparando su lanzamiento de la cartera saira más y eso será revolucionario como ninguna otra cartera que puedes tener todo incluido en una sola plataforma que te permitirá tradear está que al ocultar y guardar en una bóveda tus cripto monedas y accesar al mundo de la cripto educación del juego y de lo en este en una sola plataforma ustedes pueden ver la pelea que se suscitará el domingo de diciembre 5 en el show time pay per view para saber más de saitama pueden visitar a saitama token puntocom eso que le parece chicos la carta del cio de todo lo que se suscitará ese día y la promoción que habrá a favor de nuestra cripto es por eso que tienen que suscribirte a tu canal cripto que el porque siempre estaremos llevándote la mejor educación a través de los vídeos y a través de el grupo VIP que te espera con ansia para llevar tu conocimiento al otro nivel el cripto que los deja a ver chicos hasta la próxima que los deja a ver chicos y les van a ver chicos y suscríbete a todos los vídeos de la segunda semana y nos vemos en un momento en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en un próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete!